¿Qué es el diputado Martín Lustó? Tiene la palabra el diputado Martín Lustó. Gracias, Presidente. Como se ha dicho innumerables veces durante el transcurso de este debate, este es un tema de gran importancia, que además lo tenemos que discutir en un contexto difícil, como decía el diputado Marco Alabaña, con lo cual esa importancia es doble. También estamos discutiendo cómo garantizar una cobertura adecuada de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda, que además es la base de la tranquilidad que se requiere para establecer un proyecto de vida propio y compartido. En distintos países las culturas y los contextos hacen que la solución a este problema del derecho a la vivienda se aborde de manera diferente. Hay culturas en donde lo que prima es la propiedad, hay otras culturas en donde el alquiler es una solución más extendida, y esto depende, como dije, de la idiosincrasia de cada una de esas sociedades y de los instrumentos que tienen a mano, tanto regulatorios como instrumentos económicos. Pero en todos los casos en donde se trata, ya sea la solución que se elija en las distintas sociedades, este tema está muy presente y es materia de regulación activa. En nuestro país, producto de la incertidumbre que el contexto económico siempre nos provee, hemos adquirido una cultura del techo propio, una cultura de la importancia de poseer una vivienda. Pero lamentablemente tenemos un contexto o una estructura en donde hay falta de crecimiento. La Argentina en los últimos 50 años creció menos que la mitad del resto del mundo. En los últimos 50 años el ingreso por habitante medido en dólares pasó de ser del país 18 del mundo, alrededor del país 70 o 75, seguramente si tenemos los datos de este año y pudiéramos compararlo con el resto de los países del mundo. Con una duplicación de la desigualdad en 50 años, con un aumento de casi 7 veces de la pobreza en 50 años, con una caída del ingreso por habitante, como dije, medido en dólares, fenomenal, de casi 50 escalones en el ranking mundial y además una cultura dolarizada, entre ellos dolarizada para las propiedades y una sociedad que no tiene crédito. De hecho, menos del 5% de los asalariados formales tienen los ingresos suficientes para acceder a un crédito para comprar un dos ambientes. Entonces cada vez que le tratamos de encontrar una solución transitoria o una solución artificial, como pueden ser los UBA, redoblamos el problema. Esta dimensión está dada por la cifra que decía el diputado Lipovetsky, alrededor de 8 millones de personas que viven en condición de inquilinos. Lo que estamos tratando hoy, el debate, el trabajo en las distintas comisiones, implica principalmente nivelar en este contexto las relaciones entre partes para que no sea, como lo describió bien Brenda Austin, un mero contrato de adhesión. Y en este caso estamos dándole prioridad al derecho más importante, pero al derecho más débil. Es el derecho a moderar lo máximo posible la incertidumbre vital acerca del lugar donde se vive, insisto, y donde se elige y se establece un proyecto de vida, versus la incertidumbre con respecto a los flujos de fondos futuros del propietario o de los propietarios. Y entonces regulamos temas como el depósito o la calidad de garantía, obligaciones y derechos, ya sea en materia de la vivienda en condiciones, de a quién le corresponden taxativamente las expensas extraordinarias o los impuestos sobre la propiedad. Y de hecho, en todas esas cosas, esta ley avanza en la dirección correcta. Pero la verdad es que no puede resolver todo si no trabajamos sobre el contexto que mencioné antes y en donde estos dos derechos o estas negociaciones, esta relación, transcurre. Vamos a seguir teniendo millones de inquilinos y seguramente crecerán porque crecerá la población. Y entonces también nos tenemos que ocupar de cuál es el impacto de las cosas que nosotros legislamos en términos del stock de viviendas que van a existir para atender a todos los inquilinos. Y la verdad que también dijo el diputado Selva que tenemos que estar atentos a cómo es el impacto de la legislación que estamos decidiendo hoy. En gran medida, uno de los vaivenes principales que padecemos los argentinos tiene que ver con las fluctuaciones exorbitantemente altas e inigualables en cualquier otro país por la repetición y la magnitud del precio del dólar. Porque la Argentina se enfrenta recurrentemente con la restricción externa. Y el dólar pasa de valer 18 a 63 o de 1 a 3,80 de la noche a la mañana. Y como dije, nuestra cultura está dolarizada y nunca los precios de las propiedades ajustan en la misma magnitud en dólares que el aumento que tiene la moneda estadounidense. Y esto genera, obviamente, para el inquilino un problema, porque los precios suben y lo tiene que abordar. Pero en términos de los incentivos que tiene un potencial tenedor de fondos para invertir en viviendas, también afecta. ¿Por qué? Porque si los precios de las viviendas están medidos en dólares, si tenemos estos vaivenes y los precios de los alquileres están como debe ser en pesos y la rentabilidad de aquel que decide invertir en viviendas para alquilar es baja, corremos el riesgo de que haya menos stock a futuro. Piensen además que, entre otras de las cosas que regulamos, imponemos el 35% del impuesto a las ganancias, a los ingresos por alquileres, pero mucho menos a la renta financiera. Con lo cual tenemos que ver bien cuáles son los incentivos para que haya suficiente oferta de bienes. porque yo puedo aventurar con el temor a equivocarme, pero viendo algunas de las cosas que ocurren, que con respecto al stock no vamos a tener problemas. Aquel que tiene vivienda para alquilar lo va a seguir alquilando. Y de hecho es muy posible que siga habiendo inversión en viviendas para alquilar, aun cuando la rentabilidad no sea buena, pero insisto, eso es producto de un mal contexto. ¿Cuál es el mal contexto? Puede ser la incertidumbre financiera, entonces esta ilusión de que el ladrillo de alguna manera protege más las inversiones. Un cepo en donde no se puede comprar moneda extranjera, entonces la gente decide en los recursos excedentes que tiene volcarlos a la construcción. Pero son todos malos motivos, no son los motivos que se necesitan para establecer un mercado de vivienda lo suficientemente contundente, rotundo y creciente como las necesidades de los inquilinos tienen. De hecho, en parte de eso, en la desigualdad en la distribución del ingreso, en los motivos por los cuales se construyen, es que también sigue existiendo esta enorme desigualdad entre uno y otro lado de la mesa a la hora de negociar los alquileres que estamos tratando de regular y de mejorar hoy. Esto es algo que vamos a tener que mirar en detalle, por lo menos a medida que transcurra el tiempo, de la misma manera que otra cuestión, que es, mientras nosotros queremos brindar suficiente tranquilidad a aquel que tiene que establecerse en un lugar para un proyecto de vida, también el otro lado, con justo derecho, va a estar mirando la certidumbre de su flujo de fondos. Y si hay alguna de las cosas que hoy estamos regulando que le generan incertidumbre de medida, va a intentar compensarla en el precio de los alquileres. Y estas son cuestiones que, insisto, como decía el diputado Selva, vamos a tener que mirar en detalle para legislar de manera tal de garantizar los derechos que queremos garantizar, pero no generar consecuencias no buscadas con esta misma ley. Consecuencias que sean perniciosas para aquel que queremos proteger. Y esto, como siempre, implica entender la dinámica que se da entre las dos partes y las reacciones que ambas partes van a tener a lo que estamos haciendo hoy. Nosotros vamos a acompañar en general la propuesta, vamos a discutir si existe margen a algunas cosas en particular, pero a lo que estamos a este cuerpo es a que se siga el tema en detalle para ver cuál es el impacto de lo que estamos haciendo y que, como acabo de decir, no tenga efectos indebidos en lo que tratamos de proteger. Muchas gracias. Gracias, diputado.